Y miren este video de cientos de personas que se metieron a Río Columbia, todo por una buena causa. El sábado por la mañana personas corrieron por la playa Broughton en el noreste de Portland hasta meterse al Río Columbia durante el Chapuzón Polar que se lleva a cabo cada año y todo fue para ayudar a las olimpiadas especiales ya que cada persona que participa tiene que recaudar por lo menos 50 dólares. Sandra, el río está helado en el invierno, ¿te meterías? Ay, yo no, yo creo que prefiero recaudar el dinero pero sin tener que meterme al río para que se den una idea al río de Willamette alrededor de 38 grados durante el invierno. Y bueno, pasando al clima, amanecimos con lluvia que se quedó con nosotros la mayor parte del día pero apenas un par de horas ya paró y las temperaturas esta noche bajarán a 37 grados alrededor del punto de congelación, 46 grados será la máxima para el día de mañana. Y bueno, la tormenta que estuvo con nosotros anoche y esta mañana ya se está moviendo hacia el norte de California y allá se quedará. Tendremos un pequeño descanso en el clima invernal y lluvioso que nos llegará, pero el miércoles y el jueves de nuevo lluvia esporádica todo el fin de semana. Así que si quieren un clima más sequecito, disfruten el día de San Valentín durante el día ya que en la noche llega el siguiente sistema de tormentas, 45 en Trouto, mañana 46 en Vancouver y Portland, 45 también en Hillsborough, 46 en Kelso y Salem, 46 también en Aurora y este supergnóstico para los próximos cinco días. Mañana tendremos un pequeño descanso en el clima con 46 grados, pero la lluvia regresa por la tarde, miércoles seco y al jueves llega aún más lluvia pesadita, 49 grados y en las noches estaremos en los 30. Veamos quién está de cumpleaños el día de hoy. Tenemos a Josabeth Brizuela que cumple 12 años, Stephanie Salinas cumple 5 años, Saúl Benito también cumple años el día de hoy, Getsemani Gallegos, 7 años, Armando García de 43 años, Luisito del Cid Cifuentes, 11 años, Daira Jaime Zmillán cumple 8 años y Cristian Galvez cumple también 8 añitos y esos son del viernes que no tuvimos oportunidad de ponerlos, pero les damos un enorme beso a ellos y espero que disfruten su cumpleaños. De todas maneras los saludamos aquí. Bueno, pues nosotros hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Así es mi gente, congélense ahí porque más adelante sabremos qué jugador de los Blazers podría quedarse en la banca, además sabremos qué delantero de los Timbers podría retirarse del fútbol. Regresamos.